¿Cómo va el equipo? Pues en proceso nuevamente de acomodarse, de tomar la idea, es un equipo que nuevamente se rearmó. Entonces, pues vamos en ese proceso, me parece que en términos generales el equipo se comportó como pensamos, por momentos bien, por momentos regular, por momentos mal, influye también el rival que sabíamos que iba a ser muy difícil, muy complicado porque se reforzó bien, tienen una nueva idea y me parece que les va a ir bien, van por buen camino, creo yo lo que vi el día de hoy. Entonces, en ese sentido me parece que tranquilos, contentos por el resultado, falta mucho para que el equipo se muestre como queremos y también, bueno, pues tuvimos algunas ausencias, como Diana García que está enferma, el caso de Nailia que tuvo una gastroenteritis, entonces tampoco pudo viajar. Entonces, considerando algunos aspectos me parece que es bueno, no hay que echar campanas al vuelo ni nada y el proceso pues sabemos que es calificar, nos quedamos a 30 segundos el torneo anterior, por cosas que dejamos de hacer durante el torneo y estamos en ese camino nuevamente de retomar la idea, el objetivo, perdón, de calificar sí o sí. Mira, estamos en proceso todavía de contratación de dos jugadoras más, entonces en ese proceso estamos, yo tengo fe en que se van a realizar, estamos trabajando junto con la directiva en seguir armando el equipo, por supuesto que quedamos a deber el torneo anterior, pues la idea era calificar sí o sí, repito, ese proceso por supuesto que quedó incompleto, pero me parece que ahora veo un equipo más convencido desde esta fecha uno, parece que no, pero los equipos que estamos emergiendo, los equipos que necesitamos de sumar como hoy sí o sí, uno percibe desde las primeras fechas cómo se puede comportar y este equipo va bien en ese sentido, entonces en el realmado vamos bien, pero falta que nos rearmemos todavía más con un par de jugadoras, estamos en esa plática con la directiva, estamos buscando las jugadoras idóneas en puestos por ahí claves, porque insisto, la idea es no, como bien dicen, nada más calificar, es poder pasar, dar un pasito más, entonces somos los responsables siempre de lo que sucede como cabezas del equipo, pero también es cierto que estamos conscientes junto con la directiva que hay momentos donde sí necesitamos un equipo más fuerte, recambios más fuertes, es decir, que no se sienta cuando sale una jugadora de las que inician, entonces estamos en ese proceso y yo espero que ya esta semana tengamos noticias de cuando menos una de esas dos jugadoras que queremos para que nos refuercen el equipo, entonces estamos en ese proceso. Bueno, ¿qué nos falta por mejorar? Pues la idea de juego para empezar, a mí me gusta que mis equipos tengan la posición de la pelota, que salgan jugando, y hoy por ejemplo nuevamente cuando hay una buena presión, porque también el rival cuenta, nos hicieron buenas presiones y tiramos muy rápido la pelota, jugamos directo, entonces el juego directo es una variante de lo que nosotros queremos, entonces básicamente eso, necesitamos ya tener la competencia, nuevamente ver esas carencias que muestra el equipo, porque es ahí donde vamos a mejorar, y una de ellas es que cuando nos sentimos un poco presionadas, tirábamos la pelota, entonces ya no es lo que venimos practicando ni lo que queremos, entonces de primera instancia eso es lo que necesitamos trabajar, después pues nuevamente que el plantel esté sano para que podamos tener esos cambios como el día de hoy, que de alguna manera cumplieron, y que tienen todavía que ser un mayor revulsivo, pero insisto, básicamente la idea de juego es en lo que estamos ocupados, porque hoy, como lo dije en la primera pregunta, por momentos jugamos bien, por momentos regular y por momentos mal, y si queremos verdaderamente trascender y poder llevar a este equipo a donde hemos querido desde que lo tomamos, necesitamos ser un equipo más consistente, más sólido, en la idea de juego, y repito que es tener más la posesión de la pelota y un orden defensivo. Y de las jugadoras, no me quiero adelantar, porque pues como siempre pasa, a veces aunque no es tan así como el fútbol varonil, que se rumora muchas cosas, no, afortunadamente tenemos varias opciones en toda la columna vertebral, entonces estamos viendo dónde nos podemos armar mejor, dónde estamos por ahí carentes de alguna situación, y yo espero que esta semana por ahí ya tengamos noticias. Sí me gustaría no adelantar, porque pues están algunas en competencia y demás, y no me gustaría por ahí inquietarlas incluso, entonces dame chance esta semana y con mucho gusto ahí para las jugadoras que se puedan integrar. Vuelvo a insistir, enfrentamos un equipo muy complicado, felicité a la profesora porque veo una idea diferente, una idea clara, me parece que este equipo si se convencen sus jugadoras va a andar muy bien, entonces hoy nos complicó mucho, pero seamos claros también en el sentido de que Tigres ya regresando con sus seleccionadas y dependiendo de lo que su profesora decida, pues es un equipo que nos va seguramente a comprometer por muchos momentos, que necesitamos mucho orden, no dejar pelotas perdidas, hoy hubo dos o tres acciones donde nos quedamos paradas esperando una falta, y eso es imperdonable porque no puede ser, hay que dejar que los árbitros, árbitras hagan su trabajo, y nosotros el nuestro y nosotros dejamos de hacer, y ante equipos tan capaces, incluyendo el de hoy, no te perdonan. Entonces mucha atención, mucha concentración, mucho orden en defensa, mucha intensidad, y después en ataque, pues yo espero tener una mayor posición de pelota, es decir, créeme que me ha costado mucho cambiar ese chip, yo como diría el profesor Luis Fernando Ten en la competencia olímpica, nosotros dentro de la cancha no respetamos a nadie, fuera de ella respetamos a todo mundo en todos los sentidos, y eso nos ha faltado, es ese plus que yo espero que este equipo lo entienda, que por más que sea el equipo más ganador, que seguramente sus seleccionadas regresarán dolidas, y querrán inmediatamente retomar el triunfo, porque no están acostumbradas a perder dos partidos con su equipo, entonces espero un partido muy bravo, y necesito que todos esos pequeños errores que hoy cometimos, no pueden aparecer, porque hoy lo pagamos en alguna ocasión, pero seguramente contra este rival lo pagaremos más caro, entonces mucha atención, concentración, orden, intensidad en defensa, y tratar de proponer nuestro juego, porque vuelvo a insistir, si no intentamos eso, no seremos un equipo más todavía, es decir, queremos dar ese paso, y es momento, y para eso necesitamos demostrarlo precisamente con los mejores equipos, y el siguiente rival es uno de ellos sin lugar a duda. ¡Gracias!